Enseñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Es importante revisar sistemáticamente nuestros pasos, reconocer los logros y también las cosas que no se alcanzaron, de tal manera que para un futuro plan podamos tener resultados aún mejores. Como siervos de Dios, deseamos darle buenas cuentas. Al evaluar el trabajo, podemos servirle aún mejor.